Muy buenas noches, bienvenidos a la campana, iniciando esta semana, semana mayor, semana de santa, semana de pasión para algunos y de pasco y resurrección para otros. Primer campanazo, se está desmoronando prácticamente a pedacitos cambio radical en el departamento de Rizaralda, por falta de garantías, transparencia y ejecutoria de quienes fungen como directivos o líderes. Concretamente estamos hablando del presidente departamental, el diputado Alexander García, ya que algunos miembros o aspirantes a cargos de elección popular, concretamente al Consejo, van a solicitar el aval. Pero el diputado dice, sí, claro, cómo no, aquí los aceptamos, siempre y cuando recuerden que el diputado para apoyar soy yo. Eso obviamente ha generado malestar entre quienes han expresado su intención o su interés de formar parte de la lista a la Asamblea por parte de Cambio Radical. Vivian López dijo que no va más, buscará una curul o un espacio en la lista del Partido Liberal. Y en esas mismas condiciones, ya que están muy molestos, Paola Nieto, esposa del exalcalde de Dos Quebradas, Carlos Cano, y del movimiento Sí Se Puede. Pues vieron que no se pudo, o al menos no se ha podido, en Cambio Radical, porque no hay como las garantías, según nos comentan. Y frente a ese reclamo, el diputado García dice, vayan y hablen con el gobernador a ver qué sucede. Pues, a cuenta de eso, se está desmoronando y no se está generando las garantías adecuadas por parte de los directivos de Cambio Radical. Eso, además, tiene su explicación o su consecuencia en lo que dijimos la semana anterior. El golpe de gracia que vieron en el directorio municipal de Pereira, los concejales Fernando Pineda y Eduard Murillo, quienes se fueron a Bogotá, miraron los estatutos y hablaron con las directivas nacionales y le dijeron, pongan en orden la casa. Es más, ellos están insistiendo o reclamando cambio en la presidencia o en la directiva departamental de Cambio Radical, ya que no hay garantías para los que estén aspirando allá. Además, han dicho, desde el directorio nacional en Bogotá, hablan las directivas. Es decir, hasta este momento, ningún anuncio ni respaldo oficial a cualquier candidatura en el departamento de Risaralda es oficial de Cambio Radical, hasta tanto en Bogotá no se pronuncien. Serían solamente a título personal. Se necesita entonces un revolcón en cambio radical. Si quieren llegar a ocupar escaños en consejo, en asamblea y tener candidatos a alcaldía, porque a ese paso no llegarán a ningún Pereira. Segundo campanazo. El partido de la U, que está en una disyuntiva. Desde el inicio de campaña prácticamente se daba como un hecho esa coalición, esa alianza alcaldía-gobernación, que el partido de la U pondría un candidato a la alcaldía de Pereira, que hoy es Israel Alberto Londoño, el exalcalde de Pereira, y que por el otro lado el candidato a la gobernación sería el que ponga el movimiento UNIR del gobernador Carlos Botero y Cambio Radical, que es Germán Aguirre, que además ha dicho, no lo han bajado, no lo van a bajar y que está haciendo campaña muy fuerte por todos lados. Pues bien, ahora el partido de la U está en una disyuntiva, ya que algunos líderes, algunos muy cercanos a Israel, muy cercanos a otras corrientes políticas, están pidiendo revisar esa posición. Inclusive están buscando lazos y acercamiento con las campañas de Víctor Manuel Tamayo y también de Sigifredo Salazar. Ahí el senador Soto tendrá que nuevamente entrar en reflexión y mirar qué decisión toma, si con la razón o con el corazón, qué decisión se conocerá. Algunos dicen que para donde, el lado del gobernador, es decir, el candidato Germán Aguirre Muñoz, otros se guardan ese pronóstico reservado. Veremos qué pasa entonces en el partido de la U, que ya hay como fisuras para todos lados en el caso de gobernación de Richard Alda. Tercer campanazo. En rueda de prensa, hoy, el exdiputado y exalcalde de la Virginia, Hermán Calvo Pulgarín, quien además ha hecho una muy buena tarea acercando a todas las asambleas del país en la campaña del presidente Juan Manuel Santos, oficializó hoy su respaldo a la campaña de Mario Marín, hoy diputado y que muy seguramente será diputado por el Partido Liberal, un hombre que se ha demostrado íntegro y siempre militante al Partido Liberal. Perdón, también fue su respaldo de Hermán Calvo el candidato a la gobernación, Sigifredo Salazar, y también anunció que muy prontamente, o casi un hecho, el respaldo a la alcaldía de Dos Quebradas del exconsejal Fernando Muñoz. En esa rueda de prensa, avalando esas determinaciones, estuvo el parlamentario Diego Patiño y los parlamentarios conservadores, el senador Sammy Merec y el representante Juan Carlos Rivera, nuevamente dando ese mensaje de fortaleza entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de cara a esas elecciones de octubre próximo. A propósito, el próximo 6 de abril, es decir, lunes de Pascua, se estarán cerrando las inscripciones de precandidatos a la gobernación de Rizaralda por el Partido Conservador. Posteriormente se tomará la decisión. Hasta el momento hay uno solo inscrito, Sigifredo Salazar, quien muy seguramente será ungido como el candidato azul para la gobernación de Rizaralda. En el caso de alcaldía y de otras corporaciones, esas decisiones todavía están a solicitud o a disposición de los directorios departamentales en Rizaralda y lo que diga también el directorio nacional. Pero estaremos muy pendientes de esa decisión el próximo lunes 6 de abril. Suena en la campana la directora de tránsito Beatriz Ramírez. Una muy buena tarea organizando y recuperando el tráfico y las vías en Pereira, concretamente en la calle 14 entre 19 y 20, es decir, detrás de la gobernación. Ese sitio donde se había convertido en compra-venta de vehículos, talleres a cielo abierto, venta de repuestos, no dijo esto es orden, esto es vía pública y hay que respetarla. También va a ser lo mismo por la calle 12 después de la 28 y la 29. Cuando se quiere, sí se puede. Así lo está demostrando la directora de tránsito de Pereira. También nuestro mensaje de felicitación para nuestro colega Óscar Osorio, quien asume oficialmente como coordinador y jefe de comunicaciones de la gobernación de Rizaralda para esta recta final en el gobierno de Carlos Botero. Buena suerte para Óscar Osorio. No suena en la campana, obviamente, cambio radical. Si no se organizan, no tendrán opciones para las elecciones de octubre próximo. Tienen que organizar la casa primero por dentro para dar garantías. Su directiva, quienes entreguen los avales y mires quién integra en la lista, debe estar por fuera e independiente de cualquier aspiración. Es decir, ningún diputado que presida, ningún concejal, en ejercicio tampoco los directorios municipales, porque tienen que darle garantías a todos los que quieran integrar la lista de asamblea y consejo. Y también a la hora de tomar decisiones para acompañar las campañas de gobernación y alcaldías donde no tengan candidatos a título personal. Porque si no hay garantías, si no hay directivos ajenos a cualquier aspiración, se convierte simplemente en una expresión de intereses particulares. En cuidados intensivos, entonces, cambio radical. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.blogdelministro.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches.